Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y os voy a enseñar cómo desbloquear este dominio de la parte del desierto de Sumiru, Jardín de los Pilares. He venido hasta aquí andando con este teletransporte, este se encuentra en la parte inferior y bueno, este teletransporte si no lo tenéis desbloqueado también andando desde cualquier sitio podéis llegar a esta zona de aquí o este mismo. Entonces este es el único que está oculto, por así decirlo, este dominio tenemos que hacer ciertos pasos para desbloquearlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bien, pues nos encontraremos monumentos elementales de Pyro, que por eso tengo a Amber puesta, para activar y se tienen que activar en un orden en concreto. ¿Y cuál es el orden? Como veis, tenemos flores de Pyro y hay cuatro en esta. Por ejemplo, ahí vemos tres, en esta vemos dos atrás y aquí, si no recuerdo mal, solo hay una. Bien, pues hay que hacerlo en ese orden, aunque veis ese que no tiene ninguna, pues ese es el primero que tenemos que activar. ¿Vale? Primero, a ver si le damos. Primero, vale, estoy aquí arriba, ¿veis? El segundo, este, como tiene una flor solo, es el segundo que vamos a activar. A ver, tenemos el muro este de ilusión que nos impide a veces activarlo, pero nos moveremos un poquito y ya está. Este es el segundo porque solo tiene una flor aquí. Como hemos empezado con el cero, pues por eso. Vale, el tercero que vamos a activar es el que tiene dos flores aquí. ¿Veis? Tiene dos. Entonces activamos este de aquí. Perfecto, ya llevamos tres. Hemos dicho que este tenía tres flores Pyro, como veis aquí. Vamos a rodear esto un momento y encendemos este. A ver, no choquemos el disparo con esto. Vale, tenemos este de aquí y nos falta el último, que es este de aquí, que tiene las cuatro. En total hemos encendido cinco, pero así es. Y así se desbloquea el dominio. Bueno, le damos el disparo, claro, y el muro no lo impide. Vale, el muro invisible. Perfecto, y así de fácil se desbloqueaba este dominio. Había que seguir este orden y la pista eran las plantitas estas de Pyro. Así que nada, vamos a ver qué nos ofrece este dominio, aunque ya se veía. Creo que nos da 40 protogemas y alguna cosilla más. No es de artefactos. Vale. Bueno, pues ya está. Era todo esto. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Pues si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chau. 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 Gracias por ver el video.